¿Qué es el cigarro? Detrás del cigarro escondo el humo aburrido de la tarde. No hay ni a lo alto ni a lo bajo otra razón más poderosa que el bostezo, que son las repetidas imágenes de siempre, las empiternas causas del crepúsculo, los mismos ritos del tiempo entre las cosas, iguales muebles y pájaros y plantas, iguales piedras y el corazón igual de cuantos me rodea. Si olvido necesario, la justificación del humo, la escoria inevitable de esta afición carnívora del pulso. Ni siquiera el dolor duele más allá de lo prohibido. Y el dolor es el de siempre, el de costumbre, el de todas las tardes que repaso la aritmética del hombre. Un brazo más un brazo, igual a extremidades superiores. Sumadas, las piernas conforman un dos titubeante, y un ojo por ojo, y un diente por diente. He aquí el desolador teorema que formula el nacimiento. Y yo no digo que el hombre sea un ser sin más filosofía, pero intuyo sus células caídas en desuso. Toda su plenitud, todo su anhelo, todo el trabajo para llegar a ser la máquina perfecta, se reduce a custodiar desde esta silla lo creado. A calcular que lo sensato es hasta aquí, y más arriba están los tontos, los ingenuos de toda la vida, los niños de toda la vida, que triste, los limpios de toda la vida. Y yo no digo que el hombre sea un ser en vertical indiferencia. Lo que afirmo es que el hombre es un ser que se equivoca.